El Papa muestra dolor por la guerra en Israel y Gaza, detengan los atentados y las armas. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. Tras la oración del Ángelus de este domingo 8 de octubre, el Papa Francisco mostró su cercanía a las víctimas de esta guerra, que están viviendo horas de terror y angustia, y pidió el cese de las armas en Tierra Santa. El sábado 7 de octubre, aproximadamente a las 6 y 30 de la mañana, hora local, Hamas, el grupo islamista que controla la franja de Gaza, inició un ataque por tierra, mar y aire, con innumerables misiles lanzados contra las ciudades israelíes. Asimismo, un número determinado de militantes ingresaron a Israel, además de enfrentarse a los soldados, secuestraron al menos a 50 personas. La respuesta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es que el país está en guerra, y se ha respondido con ataques aéreos hacia la franja. El Santo Padre aseguró que sigue, con aprensión y dolor lo que está sucediendo en Israel, donde la violencia ha estallado con mayor ferocidad, causando centenares de muertos y heridos. Expresó además su cercanía, a las familias de las víctimas, y aseguró rezar, por ellas y por todos los que están viviendo horas de terror y angustia. Por favor, detengan los atentados y las armas, y comprendan que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución, sino solo a la muerte y al sufrimiento de tantos inocentes. Reiteró que, la guerra es una derrota, toda guerra es una derrota, e instó a rezar, por la paz en Israel y Palestina. Según el Ministerio de Salud Palestina, 313 palestinos, entre ellos 20 niños, han muerto en los bombardeos israelíes, dejando también 2.000 heridos en Gaza, en respuesta a la ofensiva de ayer. El Santo Padre recordó también que este mes de octubre es dedicado al rezo del rosario, y por ello invitó a no cansarnos de invocar, por intercesión de María, el don de la paz sobre los numerosos países del mundo marcados por guerras y conflictos, y sigamos acordándonos de la querida y martirizada Ucrania, que tanto sufre, tanto cada día. Por último, al finalizar la oración María, el Papa Francisco agradeció a cuantos siguen y, sobre todo, acompañan con sus oraciones el sínodo en curso, acontecimiento eclesial de escucha, de compartir y de comunión fraterna en el Espíritu, e invitó a todos, a todos a confiar sus trabajos al Espíritu Santo. ¡Gracias!